Creo que la felicidad es autorrealización. Yo creo que si la persona se niega a desarrollar su capacidad y sus rasgos, entonces tendrá una sensación de infelicidad. Si una persona está dotada artísticamente y no lo expresa, si está dotada musicalmente y no lo expresa, entonces está negando una parte de sí mismo y no se habrá realizado. Y si entendemos, si hacemos el esfuerzo de entender quién realmente soy, la fortaleza de mis capacidades, los rasgos maravillosos que tengo y las desarrollo al máximo, entonces seré feliz. Y no va a depender de cuánto dinero tengamos, ni el tipo de auto que conduzcas, ni mucho menos las casas lujosas que tengas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!